Buenos días a todos, gracias por haber participado de esta jornada. Le agradezco a la Dirección Provincial de Bienestar Docente, al profesor Panoso, poder compartir este momento con ustedes. Bueno, estamos convocados para un concurso de titularización de cargos de ascenso no directivos, que se inscribe en un proceso continuo de la calidad educativa, de la calidad de la educación técnico-profesional. Es sin duda un momento muy importante en la biografía personal de cada uno de ustedes y demuestra la preocupación desde la jurisdicción por reconocer las trayectorias de los docentes santafesinos, las trayectorias de los docentes institucionales y jurisdiccionales. También, ¿por qué decimos un momento trascendente para las instituciones? Porque creemos que la titularización confiere, además de una estabilidad propia al docente, al plantel docente, promueve la continuidad y facilita las dinámicas institucionales. Es un momento también, como Director Provincial de Educación Técnica, Producción y Trabajo, a 10 años de la promulgación de nuestra Ley de Educación Técnico Profesional, 26.058, que fue promulgada antes de la 26.206. Eso tuvo que ver con una situación particular del país y la prioridad que tuvo la promulgación muestra el reconocimiento de la educación técnico-profesional como política pública, imprescindible para la recuperación del desarrollo económico y social que se necesitaba para la reactivación de economías de las cadenas de valor regionales, con la consecuente promoción comunitaria local y generación de empleo. Quiero destacar que en ese momento se buscaba recuperar, que no significaba volver para atrás con la educación técnica, sino poner en valor, validar, actualizar y ayornar a la educación técnica. En un contexto de aceleración de cambios tecnológicos, con muchas nuevas tecnologías, con un mundo globalizado, un mundo que genera nuevos conocimientos a pasos agigantados. Hoy en día cada 56 días se duplica el conocimiento, con lo cual eso genera a veces la imposibilidad de muchos que puedan tener acceso a la educación y en la educación técnica en particular. Con lo cual es imprescindible actualizar, es imprescindible reacomodar a las escuelas técnicas. Todos recordamos cómo estaban las escuelas técnicas. Y que hay mucho por hacer, por supuesto que hay mucho por hacer, pero también llegaron nuevas tecnologías, llegaron capacitaciones, llegaron planes de mejora, cosas que se van a ir diciendo a lo largo de este Power. La idea era democratizar el conocimiento, extender la educación para todos. Aparecen desafíos en esta jurisdicción, que son la calidad y la profesionalidad. Se habló también la compañera Nora sobre la calidad y la inclusión. Creo que la inclusión se ha ido dando y la calidad se tiene que ir mejorando. Hay un anclaje territorial, hay inclusión educativa, hay grandes masas de estudiantes provenientes de sectores más humildes que han podido tener acceso a la educación técnica y a la educación técnico profesional. La profesionalidad tiene cuatro dimensiones, ética, estética, técnica y política. No podemos dejar de lado ninguna de ellas, están interrelacionadas y cada uno le pone el valor que quiera y como quiera priorizarlas, pero me parece que de momento a momento una prevalece sobre otra, pero todas se incluyen en la profesionalidad. Cuando hablamos de profesionalidad, hablamos del trabajo bien hecho. A ver, un técnico, no estamos hablando del técnico en el puesto de trabajo, sino al técnico que pueda hacer la modificación a la intervención de la realidad externa que implica una labor que puede ser la producción de bienes y servicios. Aceptando una realidad compleja como la que tenemos hoy, la que nos toca en estos tiempos, buscamos promover la formación de un técnico profesional, un técnico profesional capaz de actuar como agente de cambio, participación activa, con la consecuente y solidaria acción en los procesos sociales, en la construcción de una sociedad democrática, apoyado siempre en lazos solidarios con los demás y con la naturaleza. Y aparece esta pregunta sobre la construcción de la profesionalidad, de una vez y para siempre, o mejora continua de la calidad. Facilitar la formación profesional implica un desafío también. Parece hacer posible algo que a veces parecía imposible. Ahora debemos reconocer que hemos tratado que lo posible también sea un poco más fácil y con modos más amables, con efectividad, atendiendo a la gente, con inclusión, dialogando, coordinando con un montón de organizaciones. En estos momentos tenemos más chicos en las escuelas técnicas y tenemos más chicos que egresan de nuestras escuelas técnicas. Estos son algunos de los programas para la mejora continua de la calidad, profesorado técnico, los nuevos diseños, el programa de asistencia técnica PATIG, los planes de mejora y la participación estudiantil en eventos nacionales. Cuando hablaba de los alumnos de las escuelas técnicas, me refería a estas tres particularidades que resalté, que cada vez van la técnica a una cuestión de mujeres. Uno ha podido recorrer a lo largo de este año distintos sectores de la provincia y me llama la atención, después de 25 años como docente, la cantidad de chicas que trabajan en los talleres, cómo hacen labores en los talleres de herrería, de electricidad, de carpintería, y a la par de sus compañeros varones y de la misma manera. Y creo que eso es una apertura muy importante también de la escuela técnica. También el país necesita, y la provincia necesita, que nuestras mujeres trabajen y puedan desarrollarse, ya sea generando su propio empleo como emprendedores, o trabajando en las empresas y fábricas porque han demostrado que tienen esa posibilidad y calidad igual que los varones. Siete de cada diez egresados de la Escuela de Educación Técnico Profesional continúan estudiando. Es un dato más que interesante. Estamos hablando de todos aquellos chicos que se han podido recibir, que han terminado, que tienen su título, y el 95% de esos egresados son de los que no participa del ni-ni. El ni estudia ni trabaja, tenemos solo el 5%. El resto está abarcado por un estudio, por un trabajo o por ambas cosas. El otro punto, a ver, era que nuestros chicos también recorren la provincia, recorren el país. En este preciso momento están en Córdoba, en las Olimpiadas de Electromecánica y Construcciones, alrededor de 300, entre alumnos y docentes, y algunas personas del equipo técnico y supervisores que han acompañado. Y eso tiene mucho que ver cuando algún jefe de taller va a tener que estar trabajando con la logística de esto, con algún secretario. Y eso es parte de la política pública de nuestra jurisdicción. La participación, por ejemplo, como figura acá en esta diapositiva, en el desafío ECO. El desafío ECO es una competencia nacional donde participan alrededor de 130 autos ecológicos, energía solar, donde hay un aprendizaje integral, donde se pone en relación la problemática ambiental y la tecnología, donde participan no solo el muchacho que corre y alguno que estuvo diseñando el auto, sino que hay grupos de 7, 8, 10 personas, más 4, 5 profesores trabajando, donde hoy participan también instituciones de Latinoamérica. Y donde particularmente en el desafío ECO 2014, la Escuela 455 de Esperanza ganó el primer premio. Y donde en la primera carrera que se hizo este año en Capital Federal ganó la Escuela 292 de San Vicente, por ejemplo. Tienen valor nuestros chicos. Y tienen capacidad de aprender. Y si se le dan desafíos, los logran. Hay que acompañarlos. Y es parte importante de la tarea de todos nosotros. Cada uno del lugar que nos toca. Comenté también lo de las Olimpiadas Electromecánica y Construcciones que están en este momento. Eso se ha logrado una auto-evaluación institucional y jurisdiccional. Autoconfianza, juicio crítico. Se permiten otras estrategias de enseñanza. Ahora aparece la otra pata que nos había quedado un poco relegada y no lo había comentado, que era el profesorado técnico. La posibilidad de que los docentes tengan una capacitación en lo pedagógico e integral. Hoy por hoy, algo que parecía medio difícil, se están terminando las tercer y cuarta corte. Y exactamente en el día de ayer acabamos de firmar la posibilidad que haya una quinta corte. Estamos esperando desde el INET qué respuesta nos dan, pero hay una posibilidad importante de que esto ocurra. Con esta capacitación se ha dotado a 1.084 docentes con títulos técnicos de base. y esto ha dado una legitimidad importante porque el 96% de los egresados del profesorado pudo titularizar en el 2012 en los lugares donde se encontraban. Otra parte de la política pública son los nuevos diseños y desarrollos curriculares, donde aparecen 17 tecnicaturas de nivel. Ya habló Nora también de las orientaciones de la secundaria orientada. Acá tenemos 17 tecnicaturas y aparecen algunas novedosas. Aparece pesca y acuicultura, aparece joyería, aparece energías renovables. Este año tenemos las dos primeras tecnicaturas energías renovables en la Escuela de Educación Técnico Profesional 2.81 de Firmat y la 477 de San Lorenzo, donde no fue sólo abrir la tecnicatura, que esté la homologación correspondiente, sino que se capacitó a los docentes. Hubo una capacitación con gente de la Universidad Nacional de Rosario especializada en energías renovables para que los docentes que iban a dar esos espacios tan particulares lo pudieran llevar adelante y le pudieran transmitir a nuestros chicos lo mejor. Por supuesto que no son las únicas modalidades, son las que estoy destacando. Lo que se destaca en todas y cruza a todas es que se trabajó a partir de una formación técnico profesional basada en perfiles profesionales. Y esos perfiles profesionales marcan funciones y subfunciones que tiene que tener un técnico. Y esto va muy ligado con algo que va a venir a continuación, que son las prácticas profesionalizantes. Más que un desafío para este año tuvimos. Y tenemos y lo que viene. Ustedes saben que las prácticas profesionalizantes serán un espacio curricular obligatorio a partir del año 2016. Pero desde la política educativa provincial llevamos adelante una planificación de reuniones a lo largo de todo el territorio provincial, haciendo reuniones de a 12, 15, 20 escuelas, recorriendo toda la provincia, para ayornar, para explicar un poco cómo se iba a llevar adelante esto de las prácticas. y poder vincular también a nuestros chicos al medio. Pueden trabajar, pueden hacer prácticas en la escuela, por supuesto, porque hay muchas modalidades que así lo permiten. Pero también está la modalidad tipo pasantía. Y nos interesa que nuestros chicos puedan vincularse con el medio del trabajo y con que tengan una posibilidad a futuro. Y que ese lugar no sea un puesto de trabajo, ni hablar que sea que el chico vaya y barra el taller. Esto vuelvo a lo de las funciones y lo de las subfunciones. Hay funciones y subfunciones. Tiene que haber un plan de trabajo, tiene que pasar por distintos lugares, tiene que haber un instructor, habrá un tutor de la escuela que haga de interlocutor entre la empresa y la escuela y siempre va a estar la mirada del director. Y acá otra vez vuelve a jugar un papel fundamental el Jefe General de Enseñanza Práctica. Hoy vamos a pasar a la diapositiva siguiente. El programa de asistencia técnica institucional y jurisdiccional fue quien posibilitó una de estas patas que ya fui comentando, que fueron las prácticas profesionalizantes. Esto arrancó hace un par de años atrás y se marcó en los tres ejes principales. Proyecto integrador para el primer ciclo, los entornos formativos y las prácticas profesionalizantes que acabo de comentar. Hoy tenemos alrededor de 500 chicos que ya han hecho prácticas profesionalizantes de las escuelas públicas en las empresas y organizaciones de nuestra provincia. El entorno formativo era un tema excluyente también por cómo estaban las escuelas, por cómo había que adaptarse a los nuevos diseños. Y este equipo de trabajo que generó una comunión entre algunos directores y docentes y personas del equipo técnico que han trabajado arduamente, permitió orientar, reorganizar y establecer cómo iban a ser esos entornos formativos. A esos entornos formativos después no quedaba solo en el papel y íbamos a tener que ponerlo en práctica. Insisto, faltan, pero se está avanzando mucho y se avanza mucho con los planes de mejora y la profesionalidad. Miren, el total de monto de inversión planificado para este año 2015 logramos una presentación del 79% de planes de mejora institucionales. Es el 79% de toda la provincia. O sea, el 79% de las escuelas de la provincia presentaron sus planes de mejora. O sea, que con alguna estrategia particular estamos logrando lo que dice por ahí que los dictámenes de aprobación llegan a diario. A lo mejor no se están aprobando planes de enorme cantidad de dinero, pero se ha hecho una respuesta plana y se van equipando mejor los distintos entornos formativos. También están llegando a diario planes de mejora en lo que tiene que ver con infraestructura y seguridad y higiene. Se han identificado las escuelas que tenían prioridades absolutas y seguramente que algunas deben estar diciendo pero yo también tenía prioridad y los recursos son finitos. Y pedimos todo lo que pudimos y siguen llegando siguen llegando planes de mejora y desde la jurisdicción también se ha ido asistiendo. Hay escuelas que van a tener novedades en estos días que se les va a depositar el dinero que falta solo el paso legal pero ya está llegando a la provincia. Hay algunas cositas más para agregar que tienen que ver con las aulas taller móvil y Finestec. ¿Qué son las aulas talleres móviles? Son dos camiones que permiten capacitaciones en instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias domiciliarias donde particularmente tenemos uno que ya está acá en el SECLA 19 y el otro que en breve muy breve ya está adjudicado va a estar en el Centro de Formación Profesional Número 1 de Santa Fe se va a capacitar a un grupo de docentes y esos camiones móviles van a llevar la posibilidad de capacitarse a personas que se encuentren en lugares un poco más alejados en lugares donde no esté la escuela técnica donde no esté el centro de formación entonces ahí también queremos llegar por ejemplo en el sur en lugares como Diego de Alvear se me ocurre o en el norte Gato Colorado eso también se logró con una estrategia y planificación y hay parte de esto que las escuelas tienen que conocer el Finestec lo acabaron de aprobar hace no más de un mes se aprobaron los montos hay 11 coordinadores pedagógicos y 3 auxiliares administrativos trabajando 11 sedes y 28 escuelas en total que tienen el plan Finestec y por supuesto que todas pueden abordar que sus chicos asistan a las escuelas más cercanas a participar de esto el plan Finestec es para alumnos que tengan terminado su sexto año y que por lo menos haya pasado un año de que han terminado por ahora y en este momento es solo para las modalidades de electromecánica y construcciones pero de seguro que para el año que viene va a estar informática agro y electrónica también bueno a partir de un optimismo plantado con los pies sobre la tierra sabiendo lo que falta mirando atrás tratando de aprender aún de los obstáculos y de los errores pero sobre todo quiero destacar que más allá de los datos y las cifras que vengo diciendo los cambios habilitan la discusión la circulación de la palabra el trabajo en equipo se fortalecen lazos en la escuela con su entorno y su contorno social trabajando para una escuela abierta una escuela abierta que también es un plan de la jurisdicción como verdadera institución social calidad con inclusión que crece en la autonomía y garantiza la sostenibilidad y trascendencia de los cambios es importante destacar esto que es común porque la escuela de educación técnico profesional muchachos a todos los que venimos de la técnica no estamos aislados pertenecemos a todo el sistema educativo no somos diferentes tenemos acciones diferentes en la escuela tenemos los talleres pero todos pertenecemos al ministerio de educación de la provincia de Santa Fe así que las escuelas creo que fueron más amables y más inclusivas y lo estamos aprendiendo a diario los estudiantes están viniendo más a las escuelas técnicas lo estamos diciendo y esto es convocante también para ustedes para los trabajadores de la educación Santa Fe yo creo que se ha hecho posible algunas cosas que parecían imposibles esto de la capacitación en servicio era casi impensado en otro momento la cantidad de concursos de titularizaciones y el diálogo continuo y también se han facilitado algunas cosas o se ha hecho más fácil quiero cerrar quiero cerrar invitándolo a reflexionar sobre la trascendencia sobre el para qué sobre dónde trascienden estos cambios y bueno alguna respuesta yo creo haber dado y tiene que ver con los logros de nuestros estudiantes con las capacidades con los saberes de nuestros egresados pero voy a volver a esta diapositiva de una vez y para siempre o mejora continua de la calidad quiero destacar el significado y trascendencia en nuestras propias trayectorias en la de ustedes en la de todos los docentes de la educación santafesina que son vitales como adultos acompañantes de las búsquedas de estos jóvenes y creo que lo han ido llevando adelante muy bien creo que falta siempre hay por mejorar y desde la dirección de educación técnico profesional les deseo que les vaya muy bien en este concurso avancen sigan adelante y seguramente que van a poder cumplir otro grupo grande de docentes santafesinos con la posibilidad de titularizar muchas gracias buenos días yo soy la directora provincial de adultos Noemí Estara y obviamente que yo no traje un power porque creo que mis compañeros les han dado una mirada general diríamos abrimos un abanico de todo lo que tiene este ministerio de educación ustedes se preguntarán ¿por qué si tengo un concurso de secretario de jefe de preceptor me están dando todo esto? Justamente les queremos que sepan y que conozcan todo lo que tiene este ministerio de educación porque como agentes de este ministerio de educación tenemos la obligación de saber dónde estamos parados este ministerio de educación tiene tres ejes en su política pública que no lo podemos perder de vista nadie estemos parados en la modalidad que estemos estemos en la función escolar que estemos que son la inclusión socioeducativa la calidad educativa y la escuela como institución social si tuviéramos que hablar desde el rol de ustedes en cualquiera de los tres se pueden parar y se pueden mirar la escuela como institución social atravesada por las problemáticas sociales socio históricas que hoy tiene una institución escolar y que obviamente como integrantes de una comunidad educativa pasan cosas que a uno también le llegan aunque esté adentro de la secretaría o del taller la escuela en el eje de la inclusión socioeducativa ha cambiado la mirada los docentes tuvimos que aprender a transitar un nuevo camino porque no solamente hay un programa provincial que es el vuelvo a estudiar que va a buscar los alumnos que dejaron la escuela sino que nosotros y estoy segura que si a cada uno le diera el micrófono lo contaría en algún lugar de la carrera y del tránsito y del camino que tenemos recorrido todos alguna vez le dijimos al alumno quedate en la escuela y no te vayas porque el título es lo que te va a cambiar la vida siempre trabajamos de alguna manera u otra en inclusión como directora de adultos que hay un montón de secretarios míos acá sentados las escuelas de adultos no tenemos jefes de preceptores ni jefes de taller solamente van a participar de este concurso los secretarios trabajamos mucho por esta inclusión y yo siempre digo que las escuelas de adultos son las escuelas de la inclusión porque a nuestras escuelas vienen todos los jóvenes y todos los adultos que alguna vez tuvieron que dejar el sistema educativo porque alguien los excluyó o la vida les dijo que no era el momento de estudiar cuando llega el otro tiempo el tiempo de volver a la escuela porque me doy cuenta que necesito el título y porque quiero ser un ciudadano con un proyecto de vida exitoso vuelvo a la escuela y donde vuelvo adultos y en esta inclusión que las escuelas de adultos transitan desde su origen desde hace 40 años en esta provincia de Santa Fe aprendimos a trabajar como estamos aprendiendo todos en la integración se nos ha modificado el paradigma y ahora trabajamos con alumnos con discapacidad esos alumnos con discapacidad que obviamente deben ser incluidos en el sistema incluidos en las escuelas no porque hay un decreto sino porque son sujetos de derecho y tenemos que garantizarles la educación por eso en nivel secundario está la resolución 808 en la CEMPAS está la resolución 514 y también en la CEMPAS hemos generado un programa que se llama señal de futuro para que los chicos hipoacúsicos tengan un intérprete en el aula y puedan hacer su escuela secundaria es decir que estos ejes que atraviesan nuestra política pública de alguna manera u otra y en algún lugar de la cotidianeidad y del trabajo diario todos nos apoyamos por lo tanto todos debemos conocerlos y el último que me queda es el de la calidad y en esa calidad nosotros como jurisdicción tenemos un sistema de gestión escolar que es el SIGAE que más allá de que hincha hacerlo vieron que ustedes dicen hay que cargar el SIGAE es maravilloso es maravilloso primero porque es una de las pocas provincias que tiene un sistema de nominalización es decir que los alumnos aparecen con nombre y apellido se puede ver todo el sistema educativo vemos todo ahí por eso es tan importante que ustedes y se insisten las escuelas con que tengan el SIGAE el día porque nosotros trabajamos un montón donde los datos se vuelven relevantes como dijo mi compañera Nora los datos se vuelven interesantes porque a partir de los datos se puede seguir construyendo y dentro de esta calidad aparecen los títulos donde a veces la generación del título se hace lenta yo los quiero invitar a que esa parte la mejoremos un poco hay veces que tenemos reuniones con gente en la universidad y nos dice che está demorado los títulos hay escuelas que deben títulos de hace mucho no es esto que ha pasado ahora que los títulos están demorados en la impresión por un tema de la máquina sino que hay escuelas que tienen demorada su emisión de títulos así que los invito a que mejoremos esto también obviamente que los invito a seguir pensando a seguir valorando este concurso en el que hoy son protagonistas porque generar este concurso para esta provincia y para esta gestión de gobierno implica un trabajo de mucha gente uno a veces cuando quiere que llegue el concurso dicen ay ¿por qué el ministerio no sacará un concurso? sacar un concurso es generar instancias de diálogo para que este concurso cuando llegue a sus destinatarios llegue de la mejor manera como ha llegado este obviamente que como dijo antes Boggi Panoso todos los concursos de esta gestión son por oposición y todos cuando alguna vez nos toca estar en un concurso de oposición nos surgen las dudas nos agarra el miedo ayer les dije a los chicos de Santa Fe el miedo paraliza no tengan miedo el secreto es leer las normas que uno a veces las aplica por el uso cotidiano en algún lado están hay que refrescarlas la normativa resguarda las instituciones y todos ustedes que van a concursar deben conocerlas estamos seguros que la conocen pero obviamente que ante esta instancia que genera este miedo y a veces que a uno le parece que no lo sé todo y no sé si me va a ir bien nosotros estamos convencidos de que en realidad ustedes son profesionales en lo suyo que hace mucho tiempo estaban esperando este momento que hemos llegado a esta instancia de la mejor manera que pudimos llegar y descontamos desde ya que este concurso para cada uno de ustedes va a ser muy exitoso y que próximamente le daremos la bienvenida al sistema educativo en la situación de revista de titulares mucha suerte muchas gracias por la escucha a estudiar a leer a no tener miedo porque el éxito de cada uno de ustedes seguramente está garantizado buenos días Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe